Este es el último vídeo, ya sabéis, mandadme este vídeo por Instagram y entraréis en un sorteo de un pack de 12 clases, valor de 79 euros, el ganador lo recibirá. Así que vamos a ver toda, toda la coreografía bien hecha. Sí, 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 con música, perdón. Bien. En, un, dos, tres. Un, dos, esa falda o esa mano. Dos, tres. Un, dos, tres. Tres, caminamos. Tres, cuatro, cinco. Con chulería. Dos. Y con gracia. Y brazo, arriba. Brazo y pierna, arriba. Fuerta. Que me voy a la derecha. Y a la izquierda. Bajo. Y uno, dos, tres. Puladita. Uno, dos, tres. Puladita. Bando osculadita. Dos, dos. Paseo lateral. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. Atención que este lleva una vuelta. Vuelta. Y pasea de lado. Paseado. Paseo. Bien. Paseo. Gracias.